Nueva York, en alerta por lluvias e inundaciones que afectan a los medios de transporte. La gobernadora de Nueva York, Kathy Ochul, declaró este viernes el estado de emergencia por las lluvias que están causando inundaciones repentinas en varias áreas incluyendo la Gran Manzana, donde se han visto afectados el sistema de metro, autobús y las carreteras. Ochul dijo hoy al canal ABC7 que el epicentro de la tormenta está en Brooklyn y recordó que las inundaciones repentinas son impredecibles y pueden resultar mortales, por lo que recomendó a la población quedarse en casa y no tomar sus vehículos, que pueden convertirse en trampas mortales. Están en alerta el área del Valle del Hudson, en el norte del estado, y Long Island, en el este, donde se estima que el agua puede llegar a los 13 centímetros, y los cinco condados de la ciudad de Nueva York, donde se podrían alcanzar hasta unos 23 centímetros, según NBC. De momento no se han reportado daños materiales ni humanos, pero hay interrupciones en líneas del metro de la ciudad de Nueva York, líneas suspendidas en el ferrocarril Metro Nord, y retrasos en los autobuses en dirección a Nueva Jersey desde Manhattan. También se ha visto afectado el aeropuerto de la Guardia, en Queens, donde se ha cerrado el acceso a una terminal, mientras que los medios locales reportan retrasos en los vuelos de los tres aeropuertos del área metropolitana de Nueva York. Según las previsiones meteorológicas, se espera que llueva durante todo el día y hasta entrada a la madrugada del sábado, y la cantidad de agua podría alcanzar en algunos puntos las medidas registradas con el huracán Ida, hace dos años. Debido a las inundaciones del huracán Ida murieron más de una decena de personas en la ciudad, sobre todo personas que estaban en sótanos de edificios en el condado de Queens, el más afectado entonces.